Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Planeta Misólogo En esta ocasión, dentro de nuestra sección Flags de la belleza camino al Miss Universo 2022 traremos algunas fotografías de las salidas de sus respectivos países y la llegada a Nueva Orleans de algunas de las participantes de este año Podremos observar sus outfits de salidas, así como algunos videos cortos de la despedida que le hicieron en su lugar de origen a algunas de las candidatas Disfrutemos de esta recopilación ¡Gracias! 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 Nuevamente te agradezco que estés visitando y viendo nuestro contenido! Disfruta la lista de reproducción que estamos creando con detalles del Miss Universo 2022. Suscríbete, comparte los videos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.